¿Qué huele muchachones y locochones? ¿Cómo andan? Yo estoy muy contenta de una vez más estar aquí en el menú 420 de Bren con una nueva receta. En esta ocasión vamos a hacer carne en chile pasilla y vamos a utilizar nuestro ingrediente estrella en la manteca de cerdo que ya infundí con flores y vamos a freír nuestros chiles con manteca de cerdo infundida. Y también nuestra carne la vamos a freír con eso. Para esto vamos a ocupar medio kilo de tomates cocidos. Yo ya los cocí y ya los tengo escurridos nada más para molerlos ahorita. Le vamos a agregar media cebolla y un diente de ajo y un poquito de agua. Ahora voy a poner manteca infundida con las flores a calentar. Para eso yo ya tengo aquí mis chiles pasilla. A estos les quité el rabito y les quité las venas, los abrí y los vamos a freír en la manteca. Ok, entonces vamos a esperar a que esté caliente la manteca para poder poner nuestros chiles. Nuestra manteca caliente y lo que vamos a hacer es pasar los chiles. Los vamos a poner aquí a que se doren y va a cambiar de color. Ahorita les voy a mostrar la diferencia del color. ¿Va? No dejen que se vaya a dorar mucho porque si no el chile pasilla tiende a amargar tu platillo, entonces pues no te va a saber muy rico. Ok, miren, les voy a mostrar el chile cuando ya está frito y el chile sin freír para que vean la diferencia del color. Ok, este está sin freír y este lo acabamos de freír y pues cambia su color. Ok, entonces pues el que sigue. Y así todos los chiles los freímos, yo en este caso pues estoy utilizando solo medio kilo de visteces y pues para eso le vamos a poner aproximadamente unos 4 chiles. Acuérdense que utilicé medio kilo de tomates también, son los que ya cocí y ahorita vamos a licuar estos chiles ya fritos con nuestros tomates cocidos. Bueno, ya tengo aquí mis chiles fritos y ahora los voy a agregar a los tomates para molerlos. Ya molida junto con mis chiles y aquí también ya tengo mi manteca derretida, infundida y aquí tengo mi carne, son bistecs y bebés, los partieron en trocitos ahí en la carnicería pues los vamos a poner a freír. Aquí ya está. Aquí ya tengo mi, voy a vaciar mi carne para freírla. Ok. Y vamos a utilizar nuestras sales, estas sales pues las preparamos para condimentar todas nuestras, nuestras carnes y nuestros platillos, ¿no? Aquí tienen pequeñas microdosis de THC que nos van a hacer sentirnos un poco relajados. Las dosis que manejamos son dosis bajas, estas dosis lo que van a hacer es energizarnos, ¿ok? Y las dosis altas lo que van a hacer es un poco más adormecernos. Entonces, ¿por qué? Porque va a nuestro sistema nervioso central. Entonces en pequeñas dosis la verdad es que nos van a hacer sentir relajados, nos va a traer activos y nos va a quitar todos los dolorcitos que por ahí traigamos. No sé, en caso de que tú tengas cáncer o estés pasando por quimioterapias, también la comida canábica es súper, eh, para que no pases tanto, no sufras tanto de tus náuseas, de tus dolores y todas esas cosas, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro bistec que se está friendo y vamos a agregarle nuestra salsa que ya está listado, ¿ok? Y vamos a agregarle la salsa, ¿ok? Vamos a incorporar los ingredientes. Y vamos a replicar el sabor agregándole un poquito más de sal a nuestra salsa para que, pues para que esté muy rica. Bien, pues vamos a dejar que, este, que hierva para que agarre todos los ingredientes. Y así como quedo. Yo este platillo lo acompaño con fruto de frito o arroz y con unas doraditas. Le pongo mis tortillas en el comal y las dejo que se dolen ahí y con esto nos acompaño Bueno y así es como queda nuestro platillo, espero que les guste mucho, fácil, seta, en esta ocasión utilizamos aproximadamente dos cucharadas de manteca y fundida con las flores para freír nuestra carne, que es aproximadamente 40 miligramos de THC en toda la comida. Espero que les guste mucho, recuerden suscribirse, si ya se suscribieron entonces denle like y compartan todos estos videos para que todos sepan los beneficios del cannabis y de todas las propiedades y todas las vitaminas, todo lo que nos aporta a nuestro cuerpo. Espero que les guste mucho, síganos, acuérdense en las redes sociales, ahí estamos en Instagram y en Facebook como el menú 420 de Bren, donde van a encontrar muchísimas cosas más, datos curiosos y ya saben, todas esas cosas que aquí en el canal pues no se pueden compartir en los videos, pero ya saben, siempre en las redes sociales tenemos más actividad y mucha información para ustedes. Espero que les guste mucho y nos vemos pronto, ya saben, buena vibra y buenos ojos. Gracias. 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 Gracias.